Estamos entonces con otro testimonio, el testimonio de Laura. Ella trabajó con UNICE y ha obtenido excelentes resultados. Laura, bienvenida. Por favor, cuéntanos un poco más sobre ti para que te conozca la audiencia. ¿Qué atienes? ¿Dónde vives? Yo tengo 51 años aún. En septiembre ya es mi cumpleaños. Yo vivo en Cuernavaca, Morelos, en México. Y yo me animé a meterme al plan nutricional, motivada principalmente por el testimonio de mi hermana. Ella es María Ortiz. Ella tomó el plan en este año y me mandó su testimonio. En el plan me lo regaló ella junto con mi hija. Yo estoy feliz porque sí se me fueron mucho los dolores de la artritis. Tengo amigas y me preguntan, ¿qué hiciste? Yo le digo, nada más comiendo, comiendo rico, comiendo sano. La verdad, Adrián, yo venía de etapas muy fuertes por cosas personales, la muerte de mi papá, todos los cambios en la oficina, y de venir, de tener un sobrepeso desde niña. Entonces, pues yo conozco todas las dietas habidas y por haber, todos los medicamentos, anfetaminas. O sea, yo ya venía, además, con una diabetes muy alta, que estaba en 8, demoglobina glucosilada, que no podía controlar solo a base de insulinas. Ya me ponían 3 insulinas. Y también, pues venía con muchos temores, ¿no? Había cruzado una pancreatitis, aparte tengo hipertensión. Y lo principal que yo tenía mucho miedo cuando me lo dieron fue al autosabotaje, ¿no? A que yo principalmente declinara sobre esto y no pudiera continuar porque así me había sucedido en otras dietas, ¿no? Entonces, tu motivación, más que nada, fue salud. Sí, y ver a mi hermana. O sea, yo cuando la vi, dije, guau, porque yo la había visto en México en septiembre pasado con unos dolores tremendos. Y inclusive, ella me platicaba que se le habían quitado los dolores. Y bueno, yo dije, lo único que no quiero, y se lo dije a Unice, es no tener hambre. O sea, yo no quiero pasar hambre, no quiero esas dietas restrictivas donde yo quiera comer y me digan, ten tres almendras y ya, come eso. Entonces, creo que empecé bien, empecé motivada y eso fue, creo que, la base del éxito, ¿no? La confianza que puse en este plan. Pero excelente que hayas podido tomar este paso porque así, como tú, no sabes la cantidad de personas que hay que han seguido dietas, llevado a nutricionistas, ido con entrenadores, y como no vean resultados o los resultados simplemente son muy a corto plazo, se desmotivan y piensan, no, ok, esto ya soy yo, no tengo una solución, y básicamente se resignan. Es que me alegro mucho que hayas obtenido los resultados. Y compártenos un poco, ¿cuáles son los resultados que has visto? No solo en cuestión de pesos, medidas, sino sobre todo en la cuestión de tu salud, en todas estas patologías y condiciones con las que has estado sufriendo este tiempo. Este temor que yo tenía principalmente era porque yo soy enfermera y yo tenía muy claro, y porque toda la vida lo había escuchado, que los que tenemos diabetes no podemos pasar largos periodos sin alimento. Entonces, yo, aunado a esto, cuando decidí ingresar y comenzar el plan, fue que visité a una de mis doctoras, amigas, y le dije, voy a hacer esto, y yo quiero que si me llego a poner mal, porque yo así lo veía, lo pensaba, tú, por favor, pues me atiendes, ¿no?, aquí en este momento. Claro que sí. Entonces, yo empecé muy bien monitoreada, y cuál fue mi sorpresa, que mi glucosa empezó a manejarse con títulos óptimos, o sea, lejos de yo tener hambre, al contrario, yo tenía una saciedad bastante bien, y empezó, yo tenía problemas para dormir, ¿sabes? Yo tenía mucha ansiedad, y yo me despertaba a la 1, 2 de la mañana, y yo me comía mis galletitas, este, Marías, hasta eso, con su lechita, y después de comerme tres tacos que yo guardaba para en la noche, pues ya me iba a dormir bien tranquila, bien satisfecha, y era una constante. Cuando empiezo el plan, yo empiezo a notar, primero, que me quedo bastante satisfecha, no tengo hambre, no pasa nada, mi glucosa muy bien, y empiezo a tener mejor calidad de sueño. Empecé a despertar menos por la noche, y esto también, pues lo sabemos que es por los picos que se dan de la insulina, y me empecé a sentir muy bien, y me empecé a tener una energía bárbara, y yo empecé a hacer mejor mi trabajo en la oficina, porque obviamente, como yo tengo un trabajo ejecutivo, pues iba a reuniones, y de verdad que a veces en las reuniones yo me dormía, o sea, yo literalmente cerraba mis ojos, y me decía mi coordinadora, oye, te estás durmiendo, y yo metaba cosas que pues eran válidas, no, no dormí bien, es que vengo cansada, pero cuando yo empiezo a notar esta energía, que eso fue como a la semana y media, pues yo ya no quería dejar de comer lo que me decían, y tuve que sufrir, pues obviamente todo el bullying que se hace cuando tú sabes que una persona está a dieta, ¿no? Ay, ya vas a comer lechuga, uy, no le inviten porque ella no puede comer igual, este, pues si siempre has estado gordita, te ves bien, este, ya tu edad, ¿para qué quieres bajar? Y te empiezan a dar consejos que te hacen dudar, es que vas muy lento, no se te ve, deberías de hacerte la manga gástrica, y todo eso, yo lo comentaba con Eunice, que fue la que me orientó bastante, y que me enseñó a tener paciencia, o sea, ten paciencia, y obviamente de esa mano de Eunice, creo que fue bastante buena lograr el objetivo, ¿no? Hoy que el 18 ya cumplo los tres meses, si bien no he bajado así como que la cantidad de kilos que yo hubiera querido, y este, entiendo que no debe de ser así, que debe de ser paulatino, yo pasé ahora a tener más conciencia de lo que como, y a entender que mi cuerpo me va a pedir una cosa, y yo le tengo que dar nutrición, tengo que pensar más en ese plus que me da comer bien. Yo tenía hemoglobina glucosilada, Adrián, cerca de 8, o sea, yo ya tenía 7.9, bajé a 7.3 cuando estaba a punto de entrar al plan, y mi hemoglobina glucosilada bajó a 6. O sea, en estos meses fue muy importante, a lo mejor se oye muy poco, pero en salud sabemos que 6 es un estado óptimo. Me quitaron una insulina, o sea, yo ya no me aplico insulina en la noche, solo me aplico mi insulina del día, y puedo reconocer que hoy por hoy soy una persona muy activa, que ya se vale por sí misma, que ya hace su aseo de la casa, porque yo ya tenía una persona que me ayudaba, porque yo no me podía agachar abajo de la cama, o sea, ¿cómo me voy a tallar en el baño los pies? Y te acostumbras, meto una sillita y ahí me tallo, hoy ya no la necesito, o sea, pasé de ser una talla 2XL a ser una talla grande. Aquí en México, pues es una talla más óptima, que yo lo veo ahora en proporción, y digo, voy bien, o sea, el camino está hecho, yo me siento feliz, y hubo un momento en el que me ganó mucho la emoción en mi última entrevista con Eunice, y le agradecía, porque no fue fácil en el sentido de reconocer el inicio, pues yo recuerdo el inicio, y de verdad, hoy en la oficina todos me reconocen que yo ya sé comer, y me preguntan, ¿cómo le hago para comer tan rico, no? ¿Cómo le haces ese pancito que traes y que huele bien? ¿Cómo le haces esta ensalada que está tan colorida? O sea, oye, cuando quieres comer pasta, ¿qué prefieres? Y el arrocito de coliflor que te haces, ¿cómo lo haces? Entonces, ha sido de verdad un parteaguas en mi vida encontrar esto, y pues aquí estoy, dando mi testimonio, porque sé que hay mucha gente que tiene la misma idea que yo tenía, que un diabético tiene que comer 5 veces o más, que no puedes pasar 3 horas sin alimento, y que si tú haces un ayuno, que hoy ya me los aviento hasta de 18 horas, pues te va a ir mal, ¿no? Creo que hemos vivido con una cultura de miedo y también de rechazo hacia la obesidad, ¿no? Estás gordita porque comes mucho, estás gordita porque no tienes para una buena dieta, y la verdad es que no. Podemos invertir en salud, y esa salud nos va a arredictuar pues en una calidad de vida muy buena. Lo curioso es que, como tú dices, hay una cultura de rechazo hacia el sobrepeso y la obesidad, pero también hay una cultura de rechazo ante querer mejorar esa situación. Como tú misma lo pudiste palpar, lamentablemente hay tanta gente que tiene esta actitud con respecto a alguien cuando quiere mejorar en cualquier cosa, puede ser en la composición corporal, en la salud, y hay una connotación totalmente negativa con respecto a cuidarte en la alimentación, porque piensan, ok, lo que voy a tener que hacer es comer pura ensalada, voy a tener que pasar hambre, y cuando vas guiada de la manera adecuada, probablemente ya habrás visto que esto es progresivo y que va de acuerdo a lo que va con tu estilo de vida. Así que, como tú dices, Laura, estás muy bien encaminada, y en este momento lo único que necesitamos es constancia, porque ya la disciplina la tienes. Ahora, a pesar de que era un temor tuyo pasar hambre y empezaste a utilizar el ayuno intermitente asesorado por Eunice, ¿qué crees tú que fue lo que hizo que no tuvieras hambre durante estas horas de ayuno? ¿Qué estrategia manejaron o alguna bebida, alguna recomendación de hidratación? ¿O sientes que fue la alimentación que llevaste durante las horas de alimentación lo que te mantenía ensaciada? ¿Sabes qué yo siento que me hizo mucho bien y que ahora que lo reflexiono no quiero dejar? Es el vinagre de manzana, Adrián, porque tomar el vinagre de manzana, al principio lo empecé en la mañana y en la noche, a mí me daba, me sentía bien, me sentía como alcalinizada, sentía como que con eso abría mi día, y pues ya llevo un montón de botellas de vinagre de manzana y yo me siento espectacular. Es algo que en México es barato, o sea, no es caro, inclusive la gente también lo fabrica en sus casas, y entonces tomarlo creo que fue lo que me ayudó a no sentir tanta hambre y también el nivel de agua que tomaba y bueno, toda la alimentación que yo tenía, mis amigos en la oficina porque ahí pasó gran parte del día, ellos veían y decían ya vas a comer otra vez y yo pues es que eso es lo que debo de comer y ahora ¿qué te toca? Pues ahora mi... y yo les iba explicando mi proceso de los alimentos, y es que ahora traigo de proteínas, de grasa es esto, fue algo muy bello para mí darme cuenta que podía, me compré mi báscula, hice como tú en un video, el plato con las porciones y las cantidades, aprendes, yo tenía, como ya conocía muchas dietas, entonces yo agarraba mi porción de pollo y cuando lo pesé, me di cuenta que no era la porción indicada, que era menos y que yo podía comer más, entonces empecé a ver que las porciones no eran tan bajas como yo esperaba y eso me dio tranquilidad y teniendo la tranquilidad, ya yo llegaba a la casa, ya podía hacer mi última comida y descansar y saber que había hecho un día, ¿no? a la vez, entonces eso fue, creo que, gran parte de que no me diera ansiedad, porque la ansiedad estaba presente y yo no sabía por qué y ahora entiendo que los carbohidratos traen más, más ansiedad, o sea, es como una droga, algo así. No es tanto así, no es los carbohidratos para todo el mundo, son los carbohidratos para personas que no pueden metabolizarlos adecuadamente, en tu caso, al haber una diabetes, obviamente hay una disfunción de esa manera y lo que tenemos que hacer es mejorar tu sensibilidad a la insulina y tu forma de procesar los carbohidratos y en algún momento se va a poder llegar, pero sí me gusta ser claro con esto porque tampoco nos gusta demonizar, hay personas a las que les va muy bien comiendo ciertos carbohidratos. Algo que quería preguntarte también con respecto a esto es, ¿tú sientes que las recetas que te mandamos de alguna manera también ayudaron para que puedas mantenerte dentro del plan? ¿O comías muy regularmente lo mismo? porque todo depende de la persona, hay personas que les gusta la practicidad de comer casi siempre lo mismo o hay personas que les gustan variedad, ¿cómo eres tú? Yo soy cocinera, mi mamá nos enseñó bastante bien a cocinar aquí en México y entonces yo soy creativa, entonces con los alimentos que ustedes me daban yo jugaba bastante a hacerme platillos que fueran deliciosos cuando yo estaba en casa y a cargar con mi comida cuando yo iba a salir o el primer mes recuerdo que decidí no salir porque me consideraba pues vulnerable si yo llegaba a la comida y no había que comiera yo entonces opté por empezar a llevar mi comida y cuando estaba en la oficina sí era más práctica o sea sí era como que elegir los productos que podía llevar sin calentar sin requerir tanto esfuerzo como la proteína como el colágeno como la ensalada y no se me dificultó para nada al contrario siento que las recetas que ustedes ya me enviaron y que empecé a revisar también las pude hacer de manera muy fácil hacer el pan que tú enseñas en un video que se mete al microondas yo decía como un pan en microondas yo toda la vida he horneado entonces lo hice y metí ahora la batidora en vez de mezclarlo con una con una cucharita le metí batidora y me gustó como quedó y ahora lo adopto para cuando tengo ganas de un pancito entonces sí las recetas son buenas las recetas son buenas eso me lo dejo me lo atesoro porque ahí está mi recetario para cuando necesito hacer algo me meto a la receta y me gusta porque también la gente se ha acercado a mí ahora que que ya ve ahora que ve los resultados ya sí ahora sí ahora sí ahora sí ya me dicen y me dicen este oye qué estás haciendo oye pero qué pasó porque fíjate que hay algo curioso cuando yo bajé con otras dietas sabes que me preguntaban si yo estaba enferma oye estás enferma y pasas algo pero con esta no con esta al contrario se han acercado preguntándome qué estoy haciendo que estoy reduciendo este tallas que estoy reduciendo y otra otra cosa importante también es orientar a la gente no enseñarles que hay planes serios como este hubo una persona que me preguntó oye Laura y después que tú pasas los tres meses ¿cuándo vuelves a comer igual? y yo le dije pues yo espero que nunca porque esto esto es un plan de vida y dijo ¿cómo? nunca vas a volver a comer todo es un equilibrio como bien lo dice Adrián todo es un equilibrio y entonces tenemos que aprender a cambiar hábitos de vida pues para nuestro propio beneficio no sabes cómo estoy disfrutando de esta entrevista Laura porque siento que estás muy feliz y todo lo que nosotros hemos querido lograr con este plan este programa que hemos diseñado tú lo has captado has aprendido a comer has hecho un cambio no solo físico sino que un cambio mental un cambio psicológico y has aprendido todas las cosas que se necesitan estoy muy contento y muy feliz que hayas podido realmente absorber toda esta información que te va a quedar para siempre Eunice ¿en algún momento están integrando alguna rutina de ejercicios o por la artrosis ha resultado un poco difícil? Sí recomendamos ejercicios pero ejercicios también que no tuvieran impacto recomendamos ejercicios con bandas elásticas después nos pasamos a ejercicios con pesas pero también trabajando trabajando este tema de forma cuidadosa para no lastimar en el sentido de esta enfermedad y Laurita realmente sí creció bastante en ese sentido porque al principio le costaba un poco de trabajo ya cuando menos yo acordé pues ya hacía más actividad se motivaba muchísimo más al ver sus logros no solamente se motivaba a hacer ejercicio se motivó a incluso seguir estudiando que esa es una una de las cosas que me admira muchísimo de ella porque era uno de sus objetivos que ella tenía y no podía realizar porque me comentaba que todo este se le hacía muy pesado entonces después de todo esto al final también otro de sus objetivos que ha estado logrando es seguir creciendo profesionalmente porque tienes la energía para poder hacerlo ahora tengo la lucidez mental yo la siento o sea yo siento como mi cerebro ahora está más atento y como más enrolado estoy haciendo ya la especialidad en pediatría y voy muy bien me gusta que pueda hacer bastantes cosas en el día yo hasta siento el día más largo te lo juro o sea siento como que el día tiene más horas pasé de caminar dos mil pasos que hacía yo así como a grandes esfuerzos a más de diez mil o sea es impresionante cómo puedes llegar a mover tu cuerpo cuando ya tienes pues este plan nutricional ya tienes la nutrición como parte de tu cuerpo de hecho yo vi un beneficio importante con el colágeno o sea al estar tomando el colágeno que me daban treinta gramos al día noté bastantes mejoras en mi piel en mis uñas y sobre todo en las rodillas eres muy bueno Adrián en esto y te quiero felicitar a ti Eunice por tu acompañamiento conmigo realmente me ha cambiado la vida lejos de todo esto esto no tiene un costo sin duda en mi vida y este pues a darle que esto todavía va para largo y le decía Eunice que en un futuro quiero también regresar para seguir con esta asesoría porque es bueno es importante sentirse acompañado en este proceso y poder exteriorizar todas las dudas que uno llega a tener hay productos que de pronto engañan aquí en México ahora hay una cultura en donde ya les ponen el sello de que es alto en calorías o alto en sodio porque antes no lo había y la gente nos íbamos con una publicidad engañosa y eso también se tiene que aprender de la mano de ustedes que son gente experta muchas gracias Laura por compartir tu experiencia se quedan a motivar cientos de personas más Eunice muchas gracias por tu trabajo gracias y aquí estamos conversando nuevamente cuídense un abrazo igualmente Laurita y Adrián un abrazo pero no ... eel Gracias por ver el video.